Incontables meses Incontables meses soñando despierto A estas alturas me la suda lo tuyo si lo mío está herido Pocos existen como los de siempre Si uno de hace poco te prometes será mejor que ni te fíes Mírame y dime explícame que sabes de esta historia De desamor, amistad y lágrimas amargas Dime si miras más allá que en lo que ves No creo en las hadas, no he visto ninguna y llevo aquí desde hace Estados de coma, de parálisis Dolor de orgullo la última vez que toqué el lobbying Protejo lo que pueda, fuego y lo que no ya volverá Mejores cosas he perdido y sin poder hacer nada Un placer romperme la garganta a cambio de un desahogo Yo creo que me ahogo si algún día no escribo Medio grogui pensando en lo mío y sin poder dormir Anhelando el pasado asqueado por el día de hoy En pie con soporte y algo que me abrigue Sintiendo que todo se deshace Mirando el paisaje, salgo que juegan muchos por suerte Sé muy bien que no es nadie a pesar de que vayan de ser alguien Sé quién vendrá a chupármela cuando le interese O quién se irá cuando no obtenga lo que vino a pedirme Tengo los ojos saturados de no dormir Y el puño cerrado por si algo se tuerce Te cuento lo mío, lo acumulado Sacando lo que saco adelante, claro que me creo más fuerte que muchos Me faltan tus tetas, tus labios y tu todo, eh Pero antes que tú estás los míos, que sí son para siempre Guardo tus ojos como recuerdos nostálgicos Adicto a cagarla en los momentos mágicos Joder, qué va a ser de mí cuando te marches y comparches Taparé las heridas, es muy trágico Como un lunático, bájame de esta nube Camuflando con alcohol todos los problemas graves Lo que duele por dentro no lo sabes Pero te haces el duro para aparentar lo que no eres La rutina me quema y el insomnio aprieta Tú que hablas de sentir con el corazón lleno de grietas Para ti la puerta siempre estuvo abierta Pero el tiempo le puso candado si no creo que lo partas Echar de menos es sinónimo de humano y que te llame Todo borracho es solo y por tu culpa Me jode si me jode que tengamos que engañarnos Cuando los dos sabemos que aquí todavía algo palpa y pierdo el norte No quieras saber más de mí, es bonito el amor Pero no existe el eterno Aprovecha la vida, hijoputa, y ponte a sonreír Todos tenemos problemas y tú no ibas a ser menos Caemos por inercia, nos sobran los defectos Aquí hasta el más tonto va de Dios y no lo es No eres el más indicado pa' decirme que es lo correcto Si tus compis van contigo solo por el interés Trastorno mental, deja de tirarme indirectas Y de juzgar sin conocer que eso está mal visto Normal que no toleres y ni tú mismo te aceptas Que aquí nadie es perfecto, las púas llegan de imprevisto Eres el madrugón del lunes Me joden los planes, fuera a todos clones Te espero y no vienes Hay besos con amor y otros de judas, tú que tienes Afronta y asume tus actos con dos cojones Con dos cojones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!